Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva y estás en el canal Mapache Cibernético. Hoy os voy a hablar de los mejores juegos de estrategia para dispositivos móviles. Mira el video hasta el final, suscríbete a nuestro canal y siempre estarás al tanto de qué jugar hoy. Nuestro top abre no solo la indudable mejor estrategia para dispositivos móviles, sino también uno de los juegos móviles más exitosos de la historia, que durante su existencia ha aportado a los creadores más de 6.500 millones de dólares. El juego debe tanto éxito a su jugabilidad simple pero bien pensada, que se basa en el desarrollo de un pueblo medieval y batallas con bats y otros jugadores. Las batallas aquí son muy dinámicas y tienen lugar en un modo semiautomático. Y la diversión principal comienza con unirse a uno de los muchos clanes, porque la mecánica local de las guerras de clanes todavía se considera una de las más exitosas entre los juegos. Móviles estratégicos. A pesar de los gráficos caricaturescos bastante sencillos, Grow en Pie se ha ganado un lugar en nuestra lista de las mejores estrategias para Android gracias a la gran cantidad de contenido. Aquí encontrarás 100 ciudades, 35 tipos de unidades, 4 facciones hostiles, 1.000 mejoras para tus edificios y 4 héroes, cada uno de los cuales tiene 18 habilidades útiles en la batalla. Liderando la antigua Roma, que al comienzo del juego es un pueblo en ruinas, debes conquistar civilizaciones bárbaras y convertir a Roma en el imperio más poderoso del mundo antiguo. Este temerario y adictivo Tower Defense seguro que gustará no solo a los fans de la primera parte de Culto de la serie, sino también al resto de fans de las estrategias de calidad y buen humor. El apocalipsis zombie continúa haciendo estragos en todo el mundo, y solo tú y las valientes plantas que lideras tendrán la fuerza suficiente para proteger la tierra de la invasión, de los devoracerebros. El escenario se ha vuelto aún más loco esta vez, y en lugar de proteger tu propio césped, debes viajar al pasado y luego al futuro, y evitar que el insidioso zombos cambie el curso de la historia mundial. Pero el modo de juego básico sigue siendo exactamente el mismo que en el original. Tenemos que recolectar energía solar y comprar plantas para ayudar a combatir a los zombies atacantes. Los puertos de éxitos de principios de la década de 2000 para plataformas móviles han sido durante mucho tiempo una importante fuente de ingresos para los principales estudios de juegos, y Creative Assembly ha decidido mantenerse al día con la tendencia. Dado que el estudio no tenía experiencia en el desarrollo de aplicaciones para teléfonos inteligentes, los derechos para desarrollar el puerto se transfirieron a Feral Interactive. El resultado fue una de las mejores estrategias móviles de nuestro tiempo. Dawn of Titans se diferencia de otros miembros de nuestra lista de los mejores con gráficos revolucionarios. La calidad visual del juego no es inferior a la imagen que dan las consolas modernas. Además de los excelentes gráficos, hay un juego dinámico y adictivo. No solo contratas y actualizas cientos de unidades, sino que también participas en batallas, donde puedes controlar completamente sus acciones. La jugabilidad de este juego es una de las más singulares no solo entre los proyectos incluidos en nuestra selección, sino también entre todos los juegos móviles. Aquí tenemos que desarrollar el agente causante elegido de una enfermedad mortal, virus, bacteria, parásito, hongo, nanovirus, prion o arma biológica, y aumentar gradualmente su tasa de supervivencia y propagación. A pesar de los gráficos esquemáticos muy primitivos y la jugabilidad muy simple a primera vista, Anti-Joy se considera una de las estrategias más aditivas para dispositivos móviles. La esencia del juego aquí se reduce a la toma gradual de territorios. Pueden ser neutrales o pertenecer a otros jugadores, la construcción de torres de defensa, el desarrollo de la economía y la adquisición de nuevas unidades. En un momento, la serie Warlords ocupó el lugar que le corresponde entre los juegos de estrategia para PC. Desafortunadamente, la franquicia terminó en 2003, y desde entonces, solo se han lanzado juegos de puzzle quest en este entorno. Y aunque Warlords of Aternom no pertenece oficialmente al universo Warlords, la jugabilidad básica y la configuración de esta interesante estrategia móvil recuerdan en muchos aspectos a aquellos juegos de los 90. La calidad de un juego nunca ha estado determinada únicamente por sus gráficos. Y The Battle of Politopia, a pesar de sus primitivos gráficos low poly, no puede llamarse un juego simple. Aquí te enfrentarás a partidos de media hora contra otros jugadores, durante los cuales deberás liderar una tribu y llevarla a la prosperidad, desarrollando la economía, conquistando nuevas tierras, extrayendo recursos y descubriendo nuevas tecnologías. La versión móvil del famoso juego de navegador te permitirá liderar un pequeño pueblo de tiempos prehistóricos y acompañarlo en todas las etapas del desarrollo de la civilización humana, convirtiendo tu asentamiento en una gran metrópolis del futuro lejano. Para hacer esto, tendrás que investigar nuevas tecnologías, luchar contra bats y otros jugadores, extraer recursos, construir maravillas del mundo y monitorear la felicidad de tus subordinados. El programa Auction Hunters, conocido por todos los fanáticos del canal Discovery, ha generado no solo una ola de programas similares y otra oleada de interés en los almacenes abandonados, sino también varios juegos dedicados a la caza de tesoros ajenos. Este proyecto puede llamarse una de las mejores encarnaciones del juego de la serie Civilization en el formato. De un juego móvil en línea. Liderando una de las ocho naciones disponibles en el juego, tenemos que guiarla desde la edad de piedra hasta la era de la tecnología espacial. Para hacer esto, tendrás que desarrollar nuevas tecnologías, extraer recursos, desarrollar tu asentamiento, equipar ejércitos y luchar contra bats y otros jugadores. Este juego de estrategia móvil presenta 11 civilizaciones diferentes, 34 héroes únicos en desarrollo y batallas dinámicas en tiempo real en las que tendrás control total sobre cada una de tus unidades. Y en tu tiempo libre de lucha, tendrás que extraer recursos, investigar nuevas tecnologías, espiar a otros jugadores, negociar con ellos, descubrir nuevas tierras y desarrollar tu asentamiento. En este puerto de una de las mejores estrategias tácticas de 2012 en plataformas móviles, liderarás una organización internacional que se opone a la invasión alienígena de la Tierra. Reunirás un escuadrón de agentes, los equiparás con las armas adecuadas y los enviarás a luchar contra los insidiosos alienígenas. Las victorias te permitirán recibir financiación e investigar tecnologías alienígenas, a partir de las cuales será posible crear nuevos tipos de armas y equipos. A diferencia de las estrategias móviles clásicas, en las que normalmente tienes que administrar una pequeña ciudad, A Planet of Meen ofrece no perder el tiempo en nimiedades y administrar de inmediato todo el planeta. Bajo tu cuidadosa guía, los habitantes de este planeta extraerán recursos, dominarán tecnologías y la inmensidad del espacio, en ocasiones enfrentándose a otros seres inteligentes. Este port del clásico Tower Defense te hará sentir como un auténtico señor oscuro, en cuya guarida luchan todo tipo de paladines, caballeros, vagabundos y demás guerreros de la luz con la esperanza de lucrarse con tesoros incalculables y cubrir su nombre, de gloria eterna. Para hacer frente a los intrusos, tendrás que colocar trampas astutas y reunir tu propio ejército de la oscuridad. Sandbox WWW2 ofrece acostumbrarse al papel de un general del ejército de uno de los 30. Y nueve países que participan en la Segunda Guerra Mundial y pasar por tres campañas históricas, una gran cantidad de escenarios o comenzar su propio juego, durante el cual no está prohibido cambiar. El curso de la historia. Como en un sólido juego de estrategia global para PC, debes liderar las tropas, conquistar territorios, extraer recursos y tomar decisiones difíciles. En Sandbox WWW2 no todo estará bajo tu control, ya que varios eventos aleatorios hacen que el juego sea impredecible y algo difícil. En los videojuegos, los vikingos a menudo son idealizados, retratados como guerreros gloriosos que se propusieron conquistar tierras lejanas, y solo unos pocos proyectos muestran su naturaleza bárbara. Entre estos últimos se encuentra la estrategia Bad North, en la que intentarás resistir la defensa de una pequeña isla contra feroces invasores. El juego contiene elementos roguelike. Por ejemplo, los mapas se generan aleatoriamente y las batallas en sí son bastante duras. Como táctico avanzado, debes dar órdenes a tus súbditos, utilizar las ventajas tácticas del terreno y no cometer errores, cada uno de los cuales puede ser fatal. Mushrooms 2 combina elementos de estrategia, defensa de torres y moba, y el juego en sí ofrece ver las guerras que han estallado en el reino champiñón. Sí, aquí los hongos son guerreros de pleno derecho que, como las personas, luchan por territorios con sus hermanos de sangre. Vale la pena prestar atención a Mushrooms 2 por su interesante juego, que utilizan no solo unidades, sino también héroes con habilidades únicas, excelentes gráficos y una gran cantidad de misiones, de las cuales hay más de 200. La legendaria estrategia económica tiene una versión móvil, y ahora todo propietario de un teléfono inteligente moderno puede convertirse en el gobernante de una isla, paradisíaca sin levantarse de la cama. Hay que acostumbrarse al papel del presidente y construir una ciudad que haga realidad los sueños de todos los visitantes. Sin embargo, en realidad, todo es mucho menos colorido de lo descrito, ya que necesitas controlar la economía, satisfacer los intereses de los ciudadanos y al mismo tiempo jugar juegos políticos. Toy Defense 2 es uno de los juegos de defensa de torres más populares que se puede llamar un clásico. Mientras te sumerges en la Segunda Guerra Mundial, intentarás contener la defensa de tus tierras en cientos de misiones, colocando infantería y equipo militar en el campo de batalla. Curiosamente, las armas y el equipo aquí se copian de muestras reales, y las misiones individuales reproducen las batallas más grandes de ese periodo. Z-Cube es un juego de estrategia en tres dimensiones con una mecánica clásica del género y una interesante. Perspectiva visual. También te dedicarás a construir una base, investigar tecnologías y crear unidades. Y puedes administrar cada unidad por separado, pero toda la acción tiene lugar en el cubo. Y al moverte hacia la frontera, abrirás un nuevo territorio, que pueden ser fuentes de recursos o problemas. Para un juego simple y pequeño, pero Z-Cube Z-Cube y se enamoró de los jugadores. Empires and Allies toma la jugabilidad del popular Clash of Clans y la lleva al escenario del conflicto armado moderno. Convencionalmente, el juego se puede dividir en dos partes. En la primera, te ocuparás de la construcción de la base y la extracción de recursos. Y en la segunda, atacarás la base enemiga o defenderás tus posesiones. Lo más interesante aquí son los ataques, donde puedes especificar el lugar de aterrizaje del ejército y luego ver cómo destruye la base enemiga o es derrotado. Pero en el caso de este último, puedes usar apoyo aéreo, misiles y otros trampas. Recomendamos prestar atención a los amantes de la estrategia. Si tu juego favorito no está incluido en esta lista, escríbelo en los comentarios. Gracias por ver. Suscríbete a nuestro canal, mira nuestros otros videos, presiona me gusta, activa las notificaciones y siempre estarás al tanto de qué jugar hoy. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!